Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, tu bondad te recompensará. Años después de la muerte del presidente Calvin Coolidge, el trigésimo presidente electo de los Estados Unidos, que sirvió de 1923 a 1929, esta historia salió a la luz. En los primeros días de su presidencia, Coolidge se despertó una mañana en su habitación de hotel y encontró a un ladrón revisando los bolsillos de su chaqueta. Coolidge habló y le pidió al ladrón que no se llevara su reloj de bolsillo porque contenía una inscripción grabada muy querida que quería conservar. Coolidge luego estableció una conversación tranquila con el ladrón y descubrió que era un estudiante universitario que no tenía dinero para pagar la factura del hotel o comprar un boleto de regreso a los recintos universitarios. Coolidge contó 32 dólares de su billetera. Conversando con él, había convencido al joven aturdido que se los devolviera a su tiempo. Declaró que era un préstamo y le aconsejó al joven que regresara por el camino donde había entrado para evitar que lo descubrieran los agentes del servicio secreto. Aquel joven, con el pasar del tiempo, pagó el préstamo al mandatario. En la escritura se habla muchísimo sobre la misericordia, que bien podemos referirnos también a ella como la bondad. El libro de Proverbios en la antigua versión de Casiodoro de Reina de 1569 y posteriormente revisada por Cipriano de Valera en 1602, versión popularmente conocida como la versión Reina Valera Antigua de las Escrituras, en el verso que vamos a leer para esta reflexión usa el término misericordia, y en la versión nueva traducción viviente se usa el término bondad de donde tomamos el título para esta reflexión. Leamos nuestro pasaje para hoy. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Los justos encuentran la vida, los malvados hallan la muerte. El Señor detesta a los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. Libro de Proverbios, capítulo 11, versículos del 17 al 20. Me gusta usar esta versión de las Escrituras porque nos abre un poco más el entendimiento usando un vocabulario más actual para nuestros tiempos. Aunque me gusta siempre leer y estudiar la versión Reina Valera para mis propios estudios y momentos de reflexión. Pero me encanta usar la versión NTV para traer el mensaje en lenguaje más sencillo para ti que me escuchas y ves este video. Para que tengas una compresión más amplia del término misericordia, esta palabra es definida de la siguiente forma. La misericordia puede ser definida como benevolencia, perdón y bondad en una variedad de contextos éticos, espirituales, sociales y legales. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué ganamos con ser bondadosos? Dime, ¿ya te has encontrado alguna vez haciéndote esa pregunta? Yo diría que ganamos dos cosas muy importantes. La primera recompensa es que estamos complaciendo al Señor y haciendo su voluntad al tener esa clase de actitud con los demás. En otras palabras, estamos reflejando que nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados sin ser merecedores. Entonces también nosotros debemos mostrar misericordia y bondad para con los demás. Es un reflejo en nuestra vida de que el Dios de misericordia vive en nuestro corazón y reina con autoridad en nuestra vida. Debemos ser misericordiosos y bondadosos porque Dios lo ha sido con nosotros. En el Nuevo Testamento la Escritura es bien clara en decir que estando aún en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. O sea, que sin merecerlo, Él lo hizo por su grande amor, bondad y misericordia. Leamos el pasaje en la Carta a los Romanos que nos dice así. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Romanos capítulo 5 y verso 8 Esto es lo que se conoce como gracia. Es un don, un regalo que recibimos sin merecerlo. Dios es el modelo a seguir. Él es el máximo ejemplo de bondad, de benevolencia y misericordia. En cierta ocasión el Señor habló una parábola de un deudor que no perdonó. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versos del 21 al 35, que no vamos a leer en esta oportunidad, este hombre fue traído ante el Rey. Al no poder pagar la deuda, el Rey ordenó que él, su esposa, sus hijos y todo lo que poseía fuera vendido para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas postrado ante su amo y le suplicó que tuviera paciencia. Aquel amo sintió compasión en su corazón, lo liberó y le perdonó la deuda. ¿Pero qué hizo este hombre después de que recibió misericordia? Aquel hombre, al salir de la presencia de su amo, salió a buscar a un compañero que le debía a él una cantidad mucho menor. Dice la Escritura que lo cogió del cuello y comenzó a exigirle que le pagara de inmediato. Aquel compañero cayó de rodillas y le suplicó que le tuviera paciencia. Este hombre hizo que lo metieran a la cárcel por no pagar. Cuando los otros siervos vieron esto, le contaron al Rey lo que había acontecido. Entonces el Rey lo mandó a traer y le dijo, Siervo malvado, te perdoné esa gran deuda. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero? Su merecido, dice la parábola, fue enviarlo a prisión a ser torturado hasta que pagara todo lo que debía. El énfasis primordial en esta parábola es que necesitamos mostrar bondad, benevolencia y misericordia con nuestros semejantes. Por esa razón el Señor Jesús, al dar la muestra de cómo debemos orar, dijo, La segunda recompensa es una de crecimiento personal interno. Llegamos a ser mejores personas, edificando y construyendo nuestra vida como fieles seguidores de Cristo. No siempre quizás recibas un agradecimiento por ser bondadoso con alguien. En mi caso personal, son varias las ocasiones en que después de hacer el bien a alguien he recibido un mal de aquella persona o personas. Hay gente que se siente merecedora y demandan más de lo que reciben. O se quejan cuando se les hace el bien y dicen, es su deber. Son personas que abusan porque saben que si quieres ser un buen cristiano, sabes que eres llamado a mostrar bondad con los demás. Muchas veces te pagan con un mal o hablan mal de ti con los demás. O si prestas algo para ayudarlos, terminan robándotelo y prefieren enojarse para no devolverlo. Ahora, ¿debería esto ponernos en una situación donde ya no querramos hacer el bien? ¿Concluir que no nos ayuda en nada con hacer el bien? ¿Debería esto curarnos de una vez por todas para negar la bondad a la siguiente persona que se presente en tu vida? Otro rotundo no. Leamos el siguiente pasaje que nos dice así. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Gálatas capítulo 6, versos del 7 al 8. Este verso traído a nuestros días y usado en nuestro lenguaje actual sería como dice el dicho en inglés, What goes around, comes around. O el equivalente al español, claro, no literalmente que nos diría lo que siembras, eso mismo recibirás. Por esta razón el verso al principio de esta reflexión nos decía que tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Una verdad sobre este asunto es que siempre obtendrás un beneficio por ser bondadoso. Obtienes un mejor tú, la satisfacción personal de saber que haces el bien sin esperar nada a cambio. Tienes que tener una visión personal muy clara y saber que cuando haces el bien no lo estás haciendo para ser reconocido o aplaudido. Simplemente estás cumpliendo lo que a Dios le agrada y espera de nosotros. El beneficio también de ser bondadosos es que tu corazón estará siempre en calma y en quietud. Por el contrario, al no tener piedad con alguien más, no solo nos destruirá espiritualmente, pero cuando reaccionamos con ira y decepción a cada desaire u ocasión en que nos pagan mal, nuestro espíritu y nuestras emociones están en constante convulsión y lucha. Eso no es saludable para nosotros, porque los niveles de estrés estarán elevados todo el tiempo, pero cuando aprendemos a mostrar misericordia con los demás, esto hará maravillas en nuestro nivel personal de estrés y viviremos con mucha más calma. Ser crueles nos destruirá, nos decía el pasaje. Esto se convierte en la recompensa que debemos esperar si es que nuestro proceder es ese en esta vida. Como vimos en la parábola del hombre que no perdonó, también no podremos esperar misericordia de Dios si no mostramos misericordia con los demás. Robert Robinson había sido salvado de una vida de pecado a través del ministerio de George Whitefield en Inglaterra. Poco tiempo después, a la edad de 23 años, en 1758, Robinson escribió el himno Ben Fuente de Toda Bendición, y cuya letra dice Ben Fuente de Toda Bendición, Arroyos de Misericordia que nunca cesan. Lamentablemente, Robinson se alejó de esos arroyos, y como el hijo pródigo, viajó a una vida de carnalidad. Un día, viajaba en diligencia, y estaba sentado junto a una joven absorta en su libro. Se topó con un verso que pensó que era muy hermoso, y le preguntó qué pensaba de él. Propenso a vagar, señor, me siento propenso a dejar al Dios que amo. Rompiendo en llanto, Robinson dijo, Señora, soy el pobre infeliz que escribió ese himno hace muchos años. Y daría mil mundos si pudiera disfrutar de los sentimientos que tuve entonces. Aunque muy sorprendida, ella le aseguró que las corrientes de misericordia mencionadas en su himno aún fluían. El señor Robinson se sintió profundamente conmovido, volviendo su corazón errante al Señor, y fue restaurado a la comunión plena ese día. Mi querido amigo y hermano, ser bondadoso y caminar con la misericordia como nuestra vestimenta diaria, no sólo nos hará sentir en paz, sino también nos dará la satisfacción de que estamos cumpliendo el mandato divino de extender misericordia para recibir misericordia como lo expresó el Señor Jesucristo en las Bienaventuranzas. Saber perdonar a aquellos que se aferran en hacernos daño, aún así cuando han recibido un bien de parte nuestra, le hará bien a tu alma. Siéntete satisfecho porque nuestro Dios está allí en cada situación y es testigo de nuestra bondad hacia los demás. Tú al final recibirás recompensa por la bondad que hoy muestres a los demás. Nuestro Eterno y Poderoso Dios En esos momentos cuando nos sentimos usados por la gente perversa que cae en la manía de pagar con mal ante los bienes que reciben, ayúdanos a extender misericordia y gracia para no guardar y anidar rencor en nuestro corazón. Instruye a nuestro corazón a hacer el bien sin esperar nada a cambio. Ayúdanos a hacer un canal de bondad y amor hacia otros, como tú lo eres para nosotros. Te lo pedimos de lo más profundo de nuestro corazón y en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén.